La exministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, asumió funciones como la nueva representante departamental del Consejo de la Magistratura. La autoridad indicó que su prioridad será trabajar en la problemática de la retardación de justicia. Ayer recién recibí el despacho, entonces estamos solicitando la información de todas las unidades que dependen del Consejo para priorizar. Bueno, como sabemos, el tema principal, que es el mal de toda nuestra población, es la retardación de justicia. Entonces vamos a trabajar en ello, en coordinación obviamente con todas las instituciones que tengan que ver con esto, principalmente con el Poder Judicial. Tenemos tres unidades, de la cual dependen directamente de la distrital de acá. Con esa vamos a trabajar y vamos a analizar para poder mejorarnos, en caso de que haya algunas deficiencias, poder mejorar. Al mismo tiempo, Gutiérrez señaló que se dará celeridad al proceso de selección de jueces para resolver las dos acefalías que quedan pendientes en los juzgados tarijeños. Sí, ya tenía que salir en estos días, creo que tengo entendido que ya van a salir esa convocatoria, no solo es para el Distrito de Tarija, sino para toda Bolivia. Convocatoria, esperemos que se presenten personas idóneas para que... Gracias. 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 Gracias.